Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y quiero iniciar este video recomendándoles a Waldorin Coleccionables. Si tú eres de los que no les gusta estar batallando para conseguir las series completas, Waldorin Coleccionales es una excelente opción ya que él se especializa en la preventa de series completas, no solamente de Marvel Legends sino de algunas otras series. Así es de que en la descripción de este video les voy a dejar los links a su página de ventas, a su página personal y su Whatsapp para que si vives en México lo contactes y te hagas esos coleccionales que tanto estás buscando sin estar batallando y al mejor precio. Bueno amigos, pues sin más preámbulo, hoy toca el turno pues hacer la revisión de la figura de las trellizas Phoebe, Mindy y Celeste que juntas se les conoce como Step 4 Kukos que Hasbro lanzó en el año 2020 y es una exclusiva de las tiendas Walgreens en los Estados Unidos y que Waldorin Coleccionales pues trajo a México. Entonces pues eso estuvo muy genial porque así no batallamos en conseguirla, ¿no? Como siempre les sale un poco la historia del personaje. En una historia en los cómics Emma Frost queda en estado de coma y el Dr. John Sublime le roba óvulos de su cuerpo y con el que experimenta y lo llamó programa Weapon Plus. Del cual pues salen cinco clones que son reclutadas como quintillizas en la escuela del profesor X. Tras varios sucesos dos de las cinco mueren y solamente quedan Phoebe que sería pues con la cabeza pelirroja, que en un momento se las pondré. Quedaría Mindy que es esta con pues la del cabello negro y Celeste que es la que ven ahí con el cabello rubio. Ok, bueno. ¿Cuáles son sus poderes y habilidades? Ellas tienen un, comparten una cosa que se llama mente colmena, que no es otra cosa que compartir sus mentes telepáticamente de manera continua. Tienen telepatía e inmunidad psiónica, proyección astral y pueden transformar su cuerpo en diamante orgánico y a diferencia de Emma, ellas pueden transformar solamente una parte de su cuerpo si así lo desean. Ellas tienen el corazón de diamante y ahí tienen atrapada una fracción de la fuerza Fénix y ésta les da poderes extras como teletransportación cósmica, manipulación de almas, piroquinesis cósmica, manipulación de la realidad y la inmortalidad. Pues ¿por qué pasa esto? Pues porque al fin cómics, ya saben cómo es esto. Bueno, la realidad es de que este tipo de figuras, pues son para los que somos completistas y coleccionistas, hay quien hasta compra tres figuras para tener a las tres, lo cual me parece muy genial cuando pues es fácil conseguirlas, ¿no? Eso es todo lo que yo digo. Bueno, pues vamos a empezar viendo lo que es la caja. Ahí podemos verla en la parte de enfrente. Pues se puede ver perfectamente pues el acrílico, al fondo el símbolo de los X-Men o el logotipo. En la parte de abajo el nombre de la figura, Stephen Ford Kukot. Y luego el logotipo de X-Men. Vemos ahí también que dice en la parte de arriba Marvel Legends. Ahí en la solapa está la advertencia de asfixia y es que es un juguete para niños mayores de cuatro años. También podemos ver que tiene otro símbolo de X-Men. En la parte de abajo vemos el código de barras y el resto de los derechos. Y en los costados, que pues también es lo más bonito de la caja, ahí se ve un dibujo estilo cómic donde se ven a las trillizas en ambos lados. Y finalmente en la parte de atrás vemos pues ahí un dibujo de las tres. Y la descripción en cinco idiomas dice Las hermanas Kukos son mutantes clonadas de la telepata Emma Frost que comparten un poderoso vínculo cítico. Pues bueno, pues ahí está. Y bueno pues aquí está la figura. Vamos a hacer la cámara un poquito para adelante para que la puedan ver. Y bueno, vamos a ver cuánto mide. Pues la figura mide 14 centímetros y medio casi. Un poquito menos de los 14 y medio. Eso es lo que mide. Recordemos que pues está en una etapa adolescente. Y bueno, ¿no? Este... ¿Qué trae de accesorios? Pues trae aquí Estos, este... Simuladores de energía. Estos plásticos transparentes, translúcidos. Ok. Trae también Un juego de manos Con puños. Lo cual la verdad es que no la hacen lucir. Quizás si consigo otro par Pues les pondré Este... A una la pondré con las dos manos Y luego a la otra le pondré una y una Para que se vean diferentes Y por supuesto les pondré una cabeza También viene con este Pues casco para controlar a cerebro ¿No? Que es igual al profesor X De hecho vean Viene hasta con el orificio Para que le pongan ahí Este... El plástico de energía Ahí está Por supuesto que pues No le cabe a ninguna otra figura Bueno, a ninguna otra cabeza Más que a la cabeza Que pueden ver aquí Ahí es la única que le cabe Bueno Pues ahí está ¿No? Bueno Vamos a ver sus articulaciones Su cabeza puede hacerse Un poquito para abajo Se puede hacer para arriba Aunque se estoura un poquito con el cabello La podemos rotar 360 Gira 360 a su hombro Y se puede hacer hasta ahí No tiene articulación en el bíceps Pero tiene un punto de articulación En los... En los codos Y este lo podemos rotar 360 Y este lo podemos rotar 360 Su mano puede rotar Y se puede hacer hacia los lados ¿Ok? Y ahí podemos ver Que pues la figura Eh... Trae este saco flexible Si le quitáramos los brazos Se lo podríamos quitar Y es como un uniforme ¿No? De colegiala Se puede hacer un poquito Hacia los lados Y un poquito hacia adelante Y hacia atrás Y también podemos guiar la 360 En esta articulación Que está Pues se puede decir En la parte baja del pecho Eh... Tiene lo que es El plástico de la cadera En color verde Que pues es como si fuera Un calzoncillo No tiene articulación En la cintura Vean Este... Ahí se ve Sus piernas se pueden abrir Sin ningún problema Porque la falda Está abierta Para que uno la pueda mover Podemos hacer la pierna Incluso para adelante Y hacerla para atrás Vean Es un paso largo Lo cual es bueno 360 gira el muslo Tiene el doble punto de articulación En sus rodillas Perdón La pantorrilla puede rotar Y se puede hacer el pie Hacia abajo Hacia arriba Y hacia los lados La verdad Es que vean Y es una Es una muy bonita figura Eh... Ahí pueden ver la cara Este... Creo que pues Luce bastante bien Déjenme Vamos a quitarle La... La... Esta cabeza Vamos a ver Como luce Con la cabeza De Phoebe Ahí está También pues luce bien Pues están enseñadas Para que luzcan bien ¿Por qué no? Y... Por acá podemos ver Mmm... Acá como luce Con esta otra Ahí está Y ahí podemos ver La figura ¿No? Y bueno Pues vamos a subirla A la plataforma giratoria Para que hablemos De sus colores Y sus plásticos Que la verdad es que La figura Pues está bastante bien lograda Fíjense bien Sus pies Son un plástico En color negro La articulación Y todo lo que es La media pantorrilla Es un plástico En color blanco Y de la media pantorrilla Hasta la pierna Hasta lo que junta Con la cadera Es color Carne La cadera Ya vimos que es un plástico En color verde Y la falda Es un plástico En color Verde Y las rayas Es una aplicación De pintura Luego Tenemos un Lo que es La parte baja Del abdomen Y la parte alta Es un plástico En color blanco Y la aplicación De pintura Es aquí en verde El saco Así como los brazos Es un plástico En color negro ¿Ok? Y bueno Pues aquí en este caso Ahí podemos ver El casco Para controlar A cerebro Y es un plástico En color gris acero La cabeza Está hecha En dos plásticos Lo que ven En color negro Es un plástico En color negro Y lo que ven En color carne Es un plástico En color carne Así tal cual ¿Ok? Déjenme enseñarles También Pues la cabeza Vean Esta cabeza También es un plástico En color carne Y todo lo que es El cabello Es un plástico En color rubio Con aplicación De pintura Para que se le vea Y el sombreado Lo cual es Bastante Bastante genial Y pues obviamente La otra cabeza Pues igual Es en dos plásticos En color carne Y en color pelirrojo Y también tiene un sombreado Con una aplicación de pintura Para que se vea bien Y bueno Y bueno Pues ahí podemos ver Que tienen los ojos Como con un color celeste Los labios Ahí podemos verlo Déjenme quitarle Ahí podemos ver Pues los labios Que los tienen Prácticamente pintados Del mismo color Y ahí podemos ver Entonces Eso está bastante Bastante bien Pues bueno amigos Déjenme quitarle Esta cabeza Y les voy a dejar Esta que es Creo que es con la que Pues ahorita Es como la más bonita Por decirlo así O sea las tres están Las tres están geniales Pero bueno Pues aquí está La figura Y ya nada más Para terminar el video No hacerlo muy largo No tiene caso Aquí podemos ver Como se ve Junto a Emma Frost Que prácticamente Pues ella Este Pues funge Como si fuera Sus hijas Y ahí las podemos ver Juntas Pues bueno amigos Espero que el video Les haya gustado Les haya entretenido Y lo más importante Pues los anime A hacerse de esta figura Como siempre Les mando A la mejor de las vibras Y que tengan ustedes Muy felices Colecciones